Hola, hola, mi gente bella, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, ahí donde quiera que nos estén acompañando y viviendo. Lo que sigue es que... Sí, me dejamos de servir. Decirles que ahorita vamos a servir lo que es la comida. Hice lo que es este... gallinita ahí de esa roja. Gallina roja. No, no, no. Ahora. Para que vean que no les estoy mintiendo, ¿verdad? La de la merabuena de eso. Y por aquí tenemos la rosita. Bueno, entonces, miren... Miren que es difícil. Están bien re-blanditos, como pueden ver, miren. Están sabrosos. Y ahora es de... Ya le voy a ir a traer, no sé si. Y ahora le eché esto y esto. Un poquito de consome a lo que huele. Me hagan otro... Otro es sabor. Ya puedes ver la cuchara, hermano. Dele. Gracias. Miren, estamos en horas de ensayos y de nada. Nos prepararon un rico menú que se llama... Pollo rojo. Mira, mira el rojo. Sí, yo iba a salir ahora, pero... Pero el delito para allá puede salir. El delito para allá puede salir. No, porque en la tarde ya se pone el agua ahí donde... ¿Dónde iba a ir? Mira, mira. ¿Qué? ¿Por qué me miran tú? No, iba a salir a hacer un hombre. Pero ya no. Entonces llegué a agradecerles allí a toda esa gente. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Para agradecerle ya a todos? No. Los que siempre están ahí viendo y apoyando. Gracias por siempre estar ahí. ¿Pendiente de nuestro video? Gracias por el poquito de ese apoyo que nos han dado ahí en... En sus comentarios y en todo. ¿Qué pasó? ¡Achí! No me había fijado. ¡Ey, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! ¡Eso ya viene! ¡Ahí lo ando ahí! ¡Pero, espera! No, es que... ¡Está chivo! Es que yo no me había fijado por lejos. ¡Ja, ja, ja! Bueno, como te estaba comentando, gracias por estarnos viendo, por estarnos allí acompañando siempre. Están ustedes ahí pendientes de los videos, viendo qué hago, qué no hago, se cojo. Voy a traer el queso yo. Aguacate, papi. ¿A comer? ¡Habla, pedrillo! ¡Habla! De vez está al mundo. ¡Sigan! ¡Jajaja! No sé si le gusta. Porque a mí, la verdad, me gusta. ¡Gocate, no! Todo tiene el mejor sabor. ¡Ajá! No me gusta ese... Me gustaron. ¡Ven! Tenía de tener que comer frijoles con arroz. Solo otras cositas y como... Pescado, punch. No, pero si no fue más atrás. No han salido, quizás. Salió la gente a buscarlos y no había salido ni un punch. Es que ahorita están empezando, les está contando a José y yo, que están empezando a salir porque... Como ya está ayudando más seguido, entonces ya está llegando más el agua dulce. Por eso yo cancelé, pero no es la propia finta. Sí, sí. Ajá. Ya con los nuestros tiempos y ya... Sí. ¡Waah! ¿Qué es eso? 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 Tres años. El corazón se echó hoy en el... En el... En la cabeza, Gabino. Ese varón está enamorado. Mira, mi alma. No sé. Ahí viene para abajo. No sé, te vivo. Hola. Sí. No es que su mujer se la... ¿Vale? 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 ¿Qué va a comer entonces? Pollo Pollo Pescado Punche Camarón ¿Tienes días de no comer el Zamba? ¿Tienes días de no comer el Zamba? ¿Tienes días de no comer pescado en el Zamba? ¿Más mía? ¿Me agarren el queso? Jajajaja ¿De dónde vi? ¿Qué? ¿Un bolito que estaba ahí? Ahí está un plato de comida No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entonces lo pongo en despidiendo y saluditos ahí para todos y muchas bendiciones. Saluditos.